Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada de trabajo de este IV Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y bueno, habrá que decir que tuvimos un buen inicio con la conferencia magistral de Harriet y por mera coincidencia también la última conferencia magistral, porque lo que tenemos en la tarde es un conversatorio, es una mujer también. Bienvenidas las mujeres. Y esta mañana está con nosotros, para algunos es una persona muy conocida, pero para quienes no la conozcan, ella es Aida Castillejas, la que aparece Castilleja, perdón, siempre sale una S que no debe de salir. Y ella tiene en su haber una canasta impresionante de actividades y de formación. Entre sus curiosidades, ella es antropóloga física, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente abandonó el arma mater y se fue al Colegio de Michoacán a hacer esos estudios de maestría. Pero como el cordón umbilical se quedó enterrado en la Escuela Nacional de Antropología, ella regresa para hacer el doctorado en antropología. Aida, desde que yo la conozco, hace una buena cantidad de años, por lo cual me siento muy complacido de estar a su lado, créanlo. Es una mujer trabajadora, inteligente, que desde siempre ha estado trabajando en estudios regionales y el tema del patrimonio biocultural no le es nada extraño, porque estuvo trabajando en una línea temática, algo así, en un proyecto del CONACYT enfocado hacia el patrimonio biocultural. Además, ella encabezó hasta que sus obligaciones y su compromiso con el instituto se lo permitieron a tiempo completo, el equipo Michoacán del proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas y estuvo al frente no tan solo de la etnografía, sino de una cantidad impresionante de publicaciones de ese equipo, ensayos, tres de ellos en colecciones, si más no recuerdo, aparte una serie de participaciones en materiales de revisión bibliográfica sobre Michoacán. Y bueno, tiene de publicaciones que valdría la pena darnos una sesión de una horita para leerlas todas y nos faltaría tiempo. Entonces, atendiendo al tiempo que se nos asignó, me gustaría dar paso a sus palabras, que yo creo que es a lo que venimos. Entonces, Aida, tenemos dos tiranos, uno de color amarillo y uno de rojo, a los cinco minutos vamos a trabajar 50 minutos de exposición, 10 para que haya posibilidades de intercambio con los asistentes. Aida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nombre de todo el comité académico y del comité organizador. Adelante. Gracias. Gracias, Hilario. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que se suele llamar patrimonio biocultural, que entramos en campos, en ámbitos, en donde la intersección de disciplinas, de quehaceres, pero sobre todo de problemáticas y retos, se torna por demás importante, por demás necesario, para realmente llegar a una reflexión, no solamente en términos de conceptos, sino en torno al quehacer de este gran campo que se llama patrimonio biocultural. Como comentaba Hilario, yo formo parte desde 2010, que inició, de una red temática del CONACYT, que se llama Patrimonio Biocultural de México, en el que participamos biólogos, geógrafos y uno que otro antropólogo ahí que nos hemos interesado mucho en estos temas. Quiero también comentar que el programa de esta cuarta edición del Congreso, desgraciadamente no pude estar los días anteriores, me habría encantado, pero revisando el programa, revisando algunos textos sobre este Congreso, sobre experiencias en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, muestra con creces la manera en la que se ha ampliado y diversificado la investigación y las experiencias de protección, investigación y gestión del llamado patrimonio cultural inmaterial de sus retos y de sus perspectivas. Evidencia también lo que Antonio Arantes ha señalado de manera muy pertinente en cuanto a que en todos estos, esta constitución de patrimonio cultural inmaterial o en cualquiera de sus vertientes, tienen detrás de sí procesos de mediación, mediación en la que gestores, investigadores, los propios portadores, somos corresponsables en la definición de este gran campo de trabajo, de este gran campo de estudios. Procesos, por supuesto, de los cuales formamos parte los investigadores y las instituciones. Para empezar a hablar de lo del patrimonio biocultural, voy a ir cambiando como de escala, de escala macro a escala micro, porque así es como podemos decirlo de mejor manera. México, como ustedes saben, ha sido reconocido como un país megadiverso, tanto por sus condiciones naturales como culturales. Comparte esta característica con un grupo de no más de 10 países de Asia, África y de América del Sur, en cuyos territorios confluye la presencia de un importante número de lenguas indígenas, una amplia diversidad biológica que incluye alta proporción de especies endémicas y que es explicable por conocimientos y prácticas de semidomesticación y de domesticación de largo cuño, que los constituye en centros de origen, que también los constituye en centros de origen de la agrodiversidad. Muchas de las especies que hay en estos territorios no podrían ser explicadas si no hubiera sido por estos procesos de domesticación y de semidomesticación. En México, como sabemos, se reconocen 11 familias lingüísticas de las que derivan 68 lenguas que se expresan en un total de 364 variantes, según datos de Inali, cuyos hablantes se distribuyen en territorios específicos, los más de ellos de larga ocupación y otros como resultado de recientes y dinámicos procesos migratorios. Aunque su distribución territorial es desigual a lo largo y ancho del territorio nacional y una importante proporción de ellas se consideran lenguas en proceso de extinción, la mayor concentración de estas lenguas se ubica en la porción central y sur de México, donde también existe una amplia diversidad de ecosistemas terrestres, bosques, selvas, pastizales, matorrales transformados por la agricultura y también ecosistemas acuáticos, costeros, manglares, lagos interiores. En estas condiciones han coexistido, las más de las veces de manera desarticulada, regulaciones jurídicas y políticas públicas orientadas a la conservación de la biodiversidad, por un lado, con otras abocadas a la protección del patrimonio cultural y al reconocimiento de la diversidad cultural, particularmente lo que corresponde a pueblos indígenas. Debemos recordar que aunque México ha sido históricamente un país diverso culturalmente, el reconocimiento constitucional de esta diversidad y pluralismo lingüístico data apenas de 1992. Este es un mapa de colegas de la red, en donde se definen de manera muy gruesa las zonas ecológicas y las regiones indígenas, en el entendido de que es esta pinza la que genera una importante diversidad biocultural, de la cual voy a hablar. Y quiero hacer énfasis que hoy, en esta primera parte, estoy hablando de diversidad biocultural y después voy a hablar de cómo esta diversidad se constituye o no en patrimonio biocultural. Las complejas interrelaciones entre estas formas de la diversidad, la cultural y la biológica, de las que dan cuenta estudios en escalas mundiales, supranacionales, nacionales y regionales, constituyen el factor central de la constitución de la diversidad biocultural. Para hablar de diversidad biocultural, hemos retomado el planteamiento de Toledo y Barrera, quienes se refieren a dicha diversidad biológica, genética, lingüística y cognitiva, que en su conjunto conforma el complejo biológico-cultural originado históricamente y que es producto de miles de años de interacción entre culturas y sus medios ambientes. Por ello, dicha diversidad es también entendida como memoria, producto del proceso de coevolución sociedad-naturaleza, memoria que se expresa en la conciencia histórica y en la habilidad que tienen los grupos humanos para reconocer y aprovechar los elementos y procesos del mundo natural en todos los ámbitos de la vida social. Nos ha interesado ahondar en las condiciones de la producción y reproducción de dicha diversidad, enfocando la atención en procesos sociales y culturales, en su relación con las características del medio físico y la biodiversidad en distintas escalas del tiempo y el espacio. La diversidad abordada en los contextos regionales y en la comparación entre ámbitos locales deja ver la manera en la que coexisten e interactúan actores y grupos sociales que comparten una misma tradición como también entre quienes existen diferencias sociales y distinciones culturales importantes. Asumimos que la diversidad se produce en la interacción y no como una simple suma de realidades diferenciadas o consideradas de manera aislada o que coexisten en un determinado espacio. La diversidad biocultural se expresa en múltiples aspectos de los espacios en los que ha tenido lugar la vida social de los pueblos de estudio. La diversidad biocultural no es solamente la generación de nuevas especies como sería claramente el maíz, sino la diversidad biocultural también se expresa en las concepciones del mundo, en la manera de explicar los cambios en el clima y la regeneración de la naturaleza, en la manera de ocupar y transformar los espacios, en la incorporación de lugares significativos, en la producción de diversidad a través de prácticas selectivas de cacería y recolección, prácticas de cultivo que implican la domesticación, la semidomesticación de ciertas especies y de manejos incipientes, en explicaciones también sobre cambios en la abundancia o escasez de la flora o fauna como consecuencia de un agravio o de a la naturaleza expresado con ello, la cualidad volitiva de la naturaleza. De ello, el paisaje deviene como síntesis de tiempos diferenciados, como memoria y como proemio, cuyo encabezamiento exhorta a la reflexión y reminiscencia de acontecimientos pasados. Es, para decirlo en otros términos, la expresión de elementos vigentes y otros que han dejado de serlo, pero cuya impronta espacial subyace. Sucesiones entre las que identificamos orientaciones contrastantes, en unas predomina la diversidad, que muestran formas culturalmente distintivas, singulares, en tanto que otras tienden a la especialización y a la homogenización, como claramente sucede, por ejemplo, cuando la diversidad es suplantada, es sustituida, es desplazada por la expansión de plantaciones, de cultivos comerciales o por el crecimiento de centros urbanos y grandes ciudades. Procesos que se han dado en la sucesión de fases de organización, perturbación y reorganización. Aquí, por ejemplo, hay unas, bueno, hay algunas imágenes, las dos de arriba, entiendo que si la pachurro en algún lado sale la luz. Bueno, en las dos de arriba son parte de un ritual, son rituales de iniciación, de cacería, más que de cacería, son de recolecta de panales silvestres que van aunados también a la habilidad de seleccionar de los animales del bosque aquellas especies que acompañan, que suelen acompañar a los nidos de abejas silvestres. Estos rituales no es solamente la cuestión de la colecta del nido de las abejas, sino es fundamentalmente la prueba a la que se ponen los jóvenes para garantizar la habilidad de su manejo, de su dominio del área del bosque. Pero más que un dominio en una relación asimétrica, es en una coexistencia en donde siempre hay elementos de reciprocidad y en donde hay resignificaciones importantes. En este caso, el aguilucho que está ahí arriba, forma parte de la celebración, estos no son cazadores, atrapan a los animales y luego los regresan, los reintegran a su medio. En el caso, aquí pues vemos que no se trata necesariamente de la interpretación de la diversidad biocultural como es interpretada como la generación de una especie, sino es sobre todo la generación de concepciones distintas frente a la naturaleza. No hay una transformación en estricto sentido, pero sí hay una formulación de concepciones del mundo y de relaciones que vinculan a la naturaleza con la sociedad. En el caso de abajo, es el cambio de cargo de un pueblo otomí del oriente de Michoacán, en donde el lugar en donde se lleva a cabo este cambio de cargo, tiene que ser en el monte, porque es ahí en donde están los ancestros y son ellos quienes atestiguan y dan, legitiman la autoridad que es transmitida. De manera, y aquí es en donde desde la antropología, esto por supuesto que forma parte de esa diversidad biocultural, en tanto que es una manera de constituir y de significar un espacio en este tipo de acciones. De manera análoga a lo que en el campo del patrimonio cultural hemos formulado como pregunta central, en el tema que ahora nos concierne en Querinos, ¿qué es lo que media entre la diversidad biocultural y su constitución en patrimonio biocultural? Y en su caso, ¿patrimonio de quién? ¿Cuáles son los procedimientos, los usos y las finalidades de su reconocimiento como patrimonio? Con la formulación de estas preguntas, buscamos sustentar el patrimonio biocultural en el campo de los derechos culturales y particularmente en sus asociaciones con territorio, conocimientos y recursos genéticos. Este último elemento de recursos genéticos es uno de los factores centrales en todas las discusiones, en todos los instrumentos que hay para la regulación del patrimonio biocultural, porque concierne a recursos genéticos. Y esto, como sabemos, forma parte de otros ámbitos institucionales que no necesariamente van por el mismo camino que las políticas públicas que tienen que ver en torno al patrimonio cultural. Y este tipo de elementos sí quisiera enfatizarlo de manera muy fuerte. Territorios y conocimientos, digamos, que forman parte de la jerga del patrimonio cultural, pero cuando hablamos de recursos genéticos, ahí entramos a otro campo de regulaciones y si el patrimonio biocultural, lo mismo que el patrimonio cultural, pues están insertos necesariamente en procesos de políticas públicas y de regulaciones oficiales. Esto debería conducirnos a una discusión en torno a factores y contextos en los cuales estas diversidades se interrelacionan en tiempos y condiciones específicas. Tiempos que no sólo derivan de la conservación o fortalecimiento de la diversidad que suele reconocerse de manera positiva, sino también procesos de pérdida, despojo y deterioro que detonan, aunque no siempre, procesos de protección y defensa y con ello delinean el carácter patrimonial. Uno de los factores que hemos considerado que define el campo del patrimonio biocultural es que este sentido surge en y a partir de procesos de defensa, de procesos de protección, de procesos de organización en torno a la defensa de eso que se considera propio. Condiciones que no, decíamos, no solamente derivan en esto que se reconoce de manera positiva, sino que derivan sobre todo de procesos de despojo, procesos de defensa y con ello delinean, decíamos, este carácter patrimonial. Las variedades, por ejemplo, las variedades de maíces nativos son un destacado ejemplo del carácter generativo de la relación entre la diversidad cultural y la biológica. Sin duda, el maíz es por excelencia ese resultado de la diversidad biocultural. La diversidad de maíces nativos ha sido protegida y defendida de diferentes maneras. Ha sido defendida por procesos que han llevado a la siembra permanente de variedades, demostrando y mostrando que la domesticación es un proceso incesante. Los maíces también se han protegido en la coexistencia de la milpa, pero también su desplazamiento por tierras dedicadas a monocultivos comerciales o por cambios en los usos del suelo ante la expansión urbana. Pero también ha habido formas de protección en la defensa de los maíces frente a la expansión de cultivos de maíces genéticamente modificados. Y aquí vienen otros elementos de cómo emerge el patrimonio biocultural, que es la articulación entre diferentes actores, no solamente los agricultores, no solamente quienes cultivan el maíz, sino también la academia, también organizaciones no gubernamentales, también agrupaciones de la sociedad civil. Y esto configura un mapa de actores que van siempre en el acompañamiento de estos procesos de patrimonialización en el caso de la diversidad biocultural. Desplazamiento que ha modificado de manera sustancial sistemas agrícolas y sistemas agroforestales de largo cuño, como lo vemos en el sistema chinampero de Xochimilco, por ejemplo. Sistema que está con problemas importantes, aun cuando ha sido reconocido y protegido por instrumentos internacionales, como las nominaciones de patrimonio mundial o de manera muy reciente, el sistema como SIPAM, que es el sistema importante de patrimonio agrícola mundial, que es una distinción de la FAO. Esto es bastante relevante porque esta forma del patrimonio como agrosistema ya no es solamente objeto de su reconocimiento como patrimonio natural o como patrimonio cultural, sino tiene de suyo la dimensión de la producción. Y eso nos parece que es un elemento sustantivo cuando hablamos del patrimonio biocultural que se vincula directamente con la forma de producción y con la posibilidad de mantener vigentes estos agrosistemas, estos sistemas agroforestales. En la lógica cultural de los pueblos indígenas, la relación entre naturaleza y cultura, naturaleza y sociedad, es una condición inherente a la manera de concebir el mundo en la que suele primar las relaciones de reciprocidad. La disociación entre los elementos componentes de esta diada no suele hacerse presente en estas lógicas culturales como sí sucede en contextos económicos y políticos en los cuales los recursos naturales y la fuerza de trabajo son entendidos como eso, como recursos, como mercancía, como bienes sujetos al control gubernamental, produciendo tensiones, disputas y conflictos frente a pueblos indígenas. Las tensiones y disputas sobre el uso de los recursos definen relaciones entre distintos grupos sociales respondiendo a lógicas culturales contrastantes que tratándose de recursos genéticos abre otras arenas de confrontación en el contexto global. Condiciones que han debilitado las modalidades de propiedad o control de bienes en propiedad común frente a instrumentos jurídicos en materia de propiedad intelectual y patentes orientadas al fortalecimiento de la industria, en este caso, de la industria farmacéutica, de manera muy puntual. Existen normas o proyectos de normas, de una norma que ya existía, pero es un proyecto que ahí ha quedado, solamente lo menciono, un proyecto de norma oficial mexicana que establece o que busca establecer criterios para realizar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales no maderables existentes en los ecosistemas forestales, bosques de clima templado frío, selvas y zonas áridas y semiáridas. Son especificaciones técnicas que incluyen especies utilizadas para la elaboración de productos artesanales, para el consumo y para el uso medicinal o de construcción. Estas normas, si bien pueden tener una, tienen su lado virtuoso, también son normas que imponen modificaciones y restricciones a las formas propias en las que los pueblos indígenas manejan con sus propias formas de derecho consuetudinario el acceso a los recursos del bosque. En alguna ocasión estábamos en un taller revisando estos instrumentos, esta norma y era para evaluar qué impacto tendría la restricción de la recolección de ciertas plantas para la práctica de la medicina tradicional. Una abogada que estaba llevando el taller les preguntaba a los médicos, a los curadores que estaban en el taller, que a quién le pedían ellos permiso cuando iban a colectar las plantas. Y una de ellas dijo de manera muy franca, pues a la planta, o sea, yo no le pido, ella no pensaba que se estaba esperando una respuesta de que voy y le pido permiso a tal o cual funcionario, sino yo le pido permiso a la planta porque yo trabajo con ella. Entonces, ahí está esta relación. Yo no voy, ella decía, no voy a colectar o a cortar más de la cuenta, yo sé cuánto tengo que cortar, yo sé qué parte de la planta tengo que cortar para que la planta siga existiendo. Y si la planta no está bien, si la planta no me ayuda a trabajar, entonces sí la corto porque es una planta que en ese momento ya no está sirviendo, ya cumplió su ciclo. Entonces, estamos hablando de otras lógicas en la regulación de este uso de la naturaleza. De la misma manera, pensando en estas regulaciones que hay, por ejemplo, de la pesca en el lago de Pátzcuaro, pues hay una norma para la pesca de aguas interiores, sobre todo en ese vaso que es muy importante, que tiene o solía tener hasta nueve especies endémicas muy importantes que se acabaron, tienen una merma muy importante, por la introducción de una especie exótica que en aras de elevar la productividad, lo que hizo fue acabar con la diversidad natural, la diversidad de las especies nativas. Y don Andrés de Ciróndaro, un pescador, él también me decía que es un sentido similar al de Adelaida cuando comentaba de la planta, y don Andrés decía que, pues a él, él aprendió a pescar viendo a los pececitos, porque yo trabajo con ellos, entonces ellos son los que me están enseñando cómo es que es este oficio. Pero la indagación iba más allá, en tanto que la laguna, por ser agua interior, pues está también sujeta a regulaciones y preguntábamos a quién le pertenecía la laguna, que a quién le tenían que pagar para poder tener acceso, porque teóricamente se tiene que pagar un derecho de acceso a la laguna. Y él decía, pues la laguna es de todos, pero más es de quienes viven en las islas, porque eso sí, lo único que tienen es la laguna. Entonces, hay un sentido que va permeado con un sentido de destino, nuestro destino es ser pescadores, porque de aquí somos. Entonces, ahí hay un elemento de identidad que como vamos a ver, al entrar en el tema de territorio, esto es lo que va generando un sentido de pertenencia, que es lo que los genera en ese horizonte normativo. Así, por ejemplo, dada la importancia del conocimiento tradicional como factor de la diversidad biocultural, de manera recurrente, se le ha atribuido una dimensión patrimonial traducida jurídicamente en términos de derechos de propiedad intelectual colectiva en regímenes conocidos como sui generis, cuyas implicaciones en la vida social de los pueblos indígenas y en la relación de estos con las sociedades regionales y nacionales de las que forman parte, merece ser analizado. Esta cuestión de la propiedad intelectual, sin duda, es una de las dimensiones muy importantes a atender cuando hablamos de patrimonio biocultural. El tema de la diversidad biocultural ha tomado relevancia en los últimos años como una vía para la comprensión de las complejas relaciones entre la biodiversidad y la diversidad cultural en contextos culturales situados temporal y espacialmente de manera singular. El campo de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos culturales, como son los derechos colectivos, está, digamos, en diferentes ámbitos hablando de la diversidad biocultural. Por supuesto que uno de los instrumentos internacionales que regulan estos elementos tienen que ver con el convenio de la diversidad biológica signado en 1992 y que ha tenido sucesivas ratificaciones y con él el protocolo de Nagoya que sustenta el artículo 8J de dicho convenio justamente para dar cumplimiento a la definición de las regulaciones respecto a los conocimientos asociados a recursos genéticos y a los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado con todo lo que implica y que ha sido también cuestionado el protocolo de Nagoya. Pero también existen estos otros instrumentos internacionales que son más afines a lo que aquí se ha estado, al tema que aquí se ha estado tratando que es, como todos ustedes saben, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. En esta convención, por supuesto que hay muchos de los elementos que cabría perfectamente ahí el patrimonio biocultural, el punto aquí nuevamente es pensar en que ese patrimonio incluye también la dimensión de los recursos genéticos y eso nos coloca como en otros, en otras formas de regulación. Incorporan también todo esto, otros actores entre los cuales el reconocimiento y disputas en su consideración como patrimonio no son de ninguna manera inocuos. Este tema ha tenido eco en el ámbito académico, en instrumentos internacionales, en la legislación y políticas públicas federales y estatales y en organizaciones de distinta índole, incluyendo particularmente las de pueblos indígenas. Esta superposición de legislaciones, regulaciones e instrumentos internacionales ha transcurrido en caminos paralelos, muchos de ellos no se tocan, a veces sin resonancia de unos sobre otros, pero también dando lugar a transiciones importantes en la concepción del patrimonio. Lesse señala que el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial ha dado, entre otras vías, lugar a una importantísima transición que ha llevado de la protección del objeto a la salvaguardia del proceso. De una visión estática se ha pasado a una visión dinámica del patrimonio. Pero, ¿cuáles son los factores que median entre la diversidad biocultural y su constitución en patrimonio biocultural? Sabemos que tratándose del patrimonio cultural, estos factores son la selección, la finalidad de esa selección, la identificación de quién, en tanto actor social, hace la selección, sea desde adentro, desde los propios portadores, sea desde lo propio, o sea desde otro. El otro que se desdobla en académicos, en instituciones, en regulaciones oficiales. Y aquí es importante dejar anotado que cuando hablamos de patrimonio, el orden institucional es un componente, no es solamente un componente más de estas interacciones, es un componente que no puede, que no falta nunca, porque tiene que ver con la regulación. A diferencia del sentido de patrimonio cultural enunciado en el párrafo anterior, que corresponde a lo que Harrison denomina patrimonio oficial, es necesario atender al patrimonio no oficial, que según acota este mismo actor, se refiere a un amplio rango de prácticas, que utilizando términos afines al lenguaje oficial del patrimonio, no son reconocidos por las formas oficiales de legislación. Otros caminos, otros orígenes y desde otras rutas, han sido trazados por los propios pueblos, histórica y culturalmente, diversos en su proceso, que luchan por el reconocimiento de los derechos al territorio, de los derechos a su cultura, a sus normas y a sus prácticas jurídicas. En estos contextos, el sentido de patrimonio está ligado a aquello que es valorado positivamente como legado en y desde las sociedades que reproducen y producen la cultura. Nuevos discursos y prácticas en torno al patrimonio se hacen presentes en distintos campos académicos, en la sociología, en la geografía, ecología, biología, antropología. Así también, han generado nuevos campos profesionales en torno a lo que ha dado en llamarse gestión del patrimonio cultural, que implica poner el énfasis en las distintas formas de participación en su producción, reconocimiento y protección. No está de más mencionar que mi filiación respecto al planteamiento en torno al patrimonio cultural y al patrimonio biocultural se mantiene en su consideración de entenderlo como construcción social. Hablar del patrimonio biocultural, al igual que del patrimonio cultural, es necesario reconocer que no se trata de un concepto unívoco como tampoco inocuo. Aclaramos que nos hemos adscrito a posiciones que sostienen que el sentido de patrimonio no es una cualidad inherente a la diversidad, sino que es un tipo de relación y reconocimiento que se gesta en la alteridad, se gesta en contextos históricos, sociales y culturales específicos, por lo que nos ha interesado mucho y interesa mucho hacer énfasis en los actores sociales involucrados. Equivale a esta posición a asumir una aproximación similar a la que otros autores han sostenido en torno al patrimonio cultural, entendiéndolo como esto que hemos comentado, como construcción social. Esto implica, entre otros aspectos, transferir la atención del objeto al sujeto al que nos referimos como actor social. El patrimonio biocultural se constituye en interacciones, en la confluencia de actores sociales diversos, en negociaciones y en disputas. ¿Quiénes son los actores sociales que median en la construcción de la diversidad biocultural para constituirse en patrimonio? Para poder dar algunas respuestas a estas formas de mediación, para esta presentación voy a compartir algunas experiencias de distinta índole en torno a la diversidad biocultural de los pueblos indígenas y los factores que en ello intervienen, incluyendo prácticas de uso, conocimiento, del sentido de pertenencia y en su caso de propiedad, de propiedad común como factores para analizar la pertinencia y consecuencias de su consideración como patrimonio. Hemos abordado estos temas a partir de la selección de estudios de caso en comunidades de la zona Mazagua y Otomí del oriente de Michoacán, de la Sierra Costa Nahua y de la región Purépecha con variantes que responden a las condiciones de cada una de ellas y que muestran procesos diversos y contrastantes entre sí. En estas tres áreas ha habido muy distintas formas de relación con las condiciones que posibilitan la naturaleza. Dos de nuestras zonas de estudio la Mazagua Otomí y la Purépecha están ubicadas en el eje neovolcánico transmexicano que es el que concentra una mayor proporción de la biodiversidad de nuestro país lo que explica la similitud en cuanto a las condiciones del entorno natural una de cuyas características son los bosques de coníferas y bosques mixtos asociaciones de pino y encino y una altísima diversidad de fauna y flora silvestre que incluye especies endémicas en ambos casos la sobreexplotación forestal ha generado un grave deterioro ecológico erosión disminución de flora y fauna de captación de agua del número y aforo de fuentes de agua así como fuertes conflictos sociales en la lucha por los recursos y por la tierra la sierra costanagua está enclavada en la sierra madre del sur que bajan al litoral del océano pacífico por su vegetación bosques de coníferas y mixtos en las partes altas y bosques de maderas tropicales en las laderas al pacífico han sido espacios abiertos a la sobreexplotación forestal y hacia la vertiente del océano predomina la selva baja caducifolia en la que el sistema de rosa tumba y quema ha abierto espacios que delinean un paisaje por demás característicos de las tres esta es la que tiene el relieve más accidentado la sierra madre del sur tanto en la zona masagua y altomín como en la sierra costa hay yacimientos mineros abiertos a la explotación que se han convertido en focos de conflicto con las comunidades ahí asentadas y que no han estado al margen de la delincuencia organizada en cada una de estas zonas existen formas particulares de hacer y de apropiar el territorio de concebir y relacionarse con la naturaleza de organizarse de identificar y de llevar tener control sobre aquello que asumiéndose como propio puede o no protegerse o defenderse en estos escenarios convergen actores sociales diferentes la apropiación de la naturaleza y de los recursos por parte de los pueblos su lógica de aprovechamiento y actividades productivas se ajustan cada vez más en arreglo a las dinámicas económicas regionales controladas por el Estado y por los poderes empresariales los pueblos purépechas naguas mazaguas y otomíes sostienen experiencias de defensa frente a iniciativas externas que sustraen lo que las familias y comunidades consideran como propio en virtud de la concesión o custodia establecidas por el tiempo todos los pueblos experimentan situaciones de disrupción de sus sistemas tradicionales de producción y de consumo así como daños ecológicos y ambientales y o usurpación de sus tierras comunales frente a los requerimientos que impone la modernización y la economía de mercado todos implementan estrategias políticas y económicas compensatorias lo cual en mayor o menor medida impacta en las culturas productivas locales sean agrícolas forestales pesqueras cazadoras o recolectoras lo mismo que la organización social cuando generan consensos y solidaridades así como disensos y rupturas por la competencia de recursos nos propusimos identificar variantes culturalmente distintivas en la manera de hacer territorio como factor sustantivo que parte de una noción de historia común y de un sentido de pertenencia que se despliega entre otros aspectos en lo que se ha denominado topofilia en tanto espacio asignado por antepasados y que en muchos casos han dejado su impronta en el espacio físico en cañadas en cuevas en sitios arqueológicos en peñas peñascos mojoneras cerros manantiales o ríos que adquieren por eso un carácter del asiento de los ancestros por eso cuando estos espacios llegan a ser violentados no se violenta solamente la extracción de un recurso sino se violenta el espacio de los ancestros en los procesos que abordamos entre otros elementos están involucrados cambios en los sistemas de producción agrícolas ganaderos forestales acuícolas y su orientación hacia finalidades fundamentalmente comerciales en detrimento de organización que habían coayuvado al autoabasto basado en la diversidad milpa huertos cacería casa recolección y una gran diversidad de cultivos en los huertos y en los traspatios garantizando así su orientación a la alimentación de los grupos domésticos incluido el sistema de intercambio en el ámbito microregional estos sistemas de abasto y autoabasto tienen que ser analizados no en la escala estricta de un espacio doméstico sino en un ámbito más amplio no solamente local sino también microregional sobre todo por el tipo de intercambios y las relaciones que se mantienen el registro etnográfico nos ha permitido identificar distintas configuraciones espaciales de estos territorios por no ser que por no ser excluyentes entre sí nos han permitido problematizar en torno a la constitución del sentido de lo propio este sentido de lo propio este sentido de pertenencia que es un factor vinculado al sentido de patrimonio va a tener que ver con el como he estado comentando tiene que ver con el lugar de asiento del pueblo con el lugar en donde se establecen se han establecido por lo tanto en su territorio los territorios son espacios que están diferenciados y a la vez integrados al interior de las comunidades es una diferenciación marcada por las formas de tenencia de la tierra y las prácticas jurídicas en el acceso al territorio a las parcelas agrícolas a los bosques parcelados o de uso común resistencia o adhesión total o parcial a procesos de certificación en tierras ejidales es uno de las digamos de las expresiones en las que cómo se consideran cómo se incluyen las regulaciones que ha impuesto el estado en materia de tenencia de la tierra pero también en estas formas diferenciadas e integradas de los territorios están interactuando formas de control y decisiones en torno a fuentes de agua sobre todo aquí me refiero al caso de la meseta de la zona purépecha en donde el agua es un bien escaso entonces los mecanismos de regulación y los mecanismos de control y acceso al agua son elementos que dinamizan la vida de las comunidades y que se han modificado de manera muy importante decíamos por la deforestación esto ha llevado a la horadación de pozos profundos y de ahí para adelante la significación y práctica rituales asociadas a elevaciones prominentes o sitios particulares como cañadas malpaíses peñas o barrancos se mantienen vigentes y en muchos de estos casos se llevan a cabo también rituales no solamente propiciatorios sino también rituales de desagravio cuando hay una cuestión de una quema excesiva del bosque cuando como en el caso que voy a comentar en uno de los pueblos de la sierra en Cherán que hubo una devastación del bosque por parte de la delincuencia organizada la comunidad llevó a cabo rituales para reapropiar reapropiarse de sus no solamente de su territorio sino para el desagravio de las entidades que viven en estos lugares otra otra de las formas que se expresa en los territorios que ya no es una cuestión de integración sino es una disrupción es la disputa entre comunidades y el Estado linderos y mojoneras en conflictos intercomunitarios son un factor que limita el sentido del territorio en niveles que rebasen estrictamente lo comunitario esto también nos lleva a repensar si realmente los territorios la lógica de los territorios puede llevar a una forma de organización que rebase el ámbito estrictamente local y que pueda circunscribirse a otros ámbitos la cuestión de los conflictos por la tierra sin duda es un factor limitante de esto aquí vimos entre otros casos la tala clandestina robo de madera que lleva también consigo una disminución muy fuerte una pérdida de recursos no maderables de estas áreas forestales que son importantísimos para los sistemas alimentarios locales pero también vemos otros elementos que tienen que ver con las diferencias en las formas de acceso a la tierra que son las condicionantes en el caso de las poblaciones sotomíes y mazaguas del oriente de Michoacán que es su colindancia o sus tierras que están dentro de la poligonal de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca entonces ahí vemos nuevamente otro campo de interacción entre formas de control formas de acceso que también limita el uso y la defensa de los manantiales esto lleva a la vez porque también como todos sabemos las comunidades no son homogéneas ni es miel sobre hojuelas lleva también a conflictos por accesos diferenciados a los beneficios de programas públicos y el otro elemento que era muy interesante fue cómo se concibe la laguna en el caso de Pátzcuaro que es un terreno es un territorio o sea está concebido por supuesto también como territorio en donde es indivisible pero no es indiferenciado y ahí el acceso a la laguna está totalmente regulado por normas consuetudinarias a las que no les hacen cosquillas ni siquiera cosquillas las regulaciones oficiales coexisten sobreviven con ellas pero se mantiene de manera muy fuerte el derecho al acceso a la laguna como un derecho primordial de los pueblos que la habitan y sobre todo de los pueblos de las islas en ningún caso decíamos se trata de realidades homogéneas ni social ni culturalmente ya que se han originado y cursado por procesos de diferenciación intra e intercomunitaria lo que ha derivado en la coexistencia de lógicas culturales distintivas hemos intentado argumentar a partir de unas pinceladas de nuestros referentes etnográficos en torno a la constitución del sentido de lo propio a partir del territorio y de las condiciones de la producción de la diversidad biocultural este proceso suele darse en contextos de coexistencia confrontación y competencia entre lógicas culturales diferentes por el control el acceso la repartición el consumo la reproducción y la organización del territorio y los bienes que lo constituyen en la constitución del patrimonio biocultural median factores de diversa índole que presentamos a continuación no está de más mencionar que cada uno de ellos tiene implicaciones particulares si estos son asumidos si estos son asumidos desde lo propio o desde la otredad cada uno también deviene en procesos de ritmo y duración diferente en el caso de los del sentido de territorio en estos pueblos hay tres elementos que nos parece que son muy importantes en la constitución de este sentido de lo propio que es la pertenencia la precedencia y la procedencia la pertenencia es un elemento que vincula que hay esta topofilia con el con el con el territorio con el espacio pero este sentido de pertenencia va acompañado de estos dos elementos de un sentido de una precedencia que implica una filiación una 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 cuestión de descendencia pero también de procedencia de que vienen de otro lugar o que se han mantenido en el mismo lugar estos elementos definen un arraigo estos sentidos están relacionados con la permanencia y continuidad en la ocupación del territorio aun cuando las modalidades de tenencia y acceso a la tierra hayan variado a lo largo del tiempo e incluso enfrentado a sus pobladores tierras parceladas asumidas como propias tierras indivisas de aprovechamiento colectivo en todos los casos la legitimación que otorga el tiempo se hace presente como argumento de primacía respecto a otros sobre todo cuando estos no son indígenas argumento que no prima en el caso de los avecindados mestizos en los casos estudiados sin dejar de estar presente no predomina por lo menos en el discurso del deber ser la propiedad privada con un sentido de exclusividad ni de beneficio particular otro de los elementos que está vinculado justamente con el sentido de patrimonio en la herencia el legado y la transmisión son sentidos que sí son afines a las lógicas culturales que en términos analíticos lo traducimos como patrimonio aun cuando en sus concepciones este sentido este vocablo ni existe así como tampoco existe el de bosque ni el de naturaleza esos son nuestros inventos como ya veo que la tarjetita se está acercando voy a cortar este otro sentido de pertenencia también se construye se configura y se modifica en contextos de valoración de protección pero también de despojo en contextos de crisis y de deterioro estos son también elementos que movilizan que activan el sentido de patrimonio el sentido de lo que es nuestro en cuanto que somos despojados esto sucedió de manera muy clara en este pueblo que les había comentado inicialmente en Cherán en donde el bosque estaba totalmente parcelado estaba roto al interior cuando viene un proceso muy difícil muchos de ustedes lo conocerán lo que llega llega un punto por una intromisión de la delincuencia organizada que la comunidad se unifica y reconstituye en el sentido del bosque como aquello que les pertenece ahí el bosque reconstituyó un nosotros y ese nosotros es lo que permitió una defensa de otras formas de incluso de organización y de gobierno al interior de la comunidad podemos identificar entre las distintas formas comenzaba al inicio de la plática señalando que en estos que esta cuestión del patrimonio biocultural está muy vinculado a los procesos de defensa los procesos de protección de aquello que se considera propio pero en estos vemos que hay por lo menos cuatro formas en las que se expresan estas estas formas de defensa o de protección algunos de estos procesos son silenciosos y son procesos de larguísima duración con o sin confrontación que configuran un sentido de lo propio basado en prácticas jurídicas y normativas de acceso y control de recursos y territorio se fraguan en la explicación en función de concepciones del mundo en las que la reciprocidad rige como principio ético de la relación con la naturaleza y con la sociedad otros procesos de protección de defensa que no son necesariamente silenciosos y algunos de estos coexisten son aquellos procesos de defensa detonados en crisis o coyunturas en donde hay mayores enfrentamientos y fragmentación de espacios sin que resulten en cambios sustanciales de la relación en la constitución de un sentido de lo propio puede haber solamente estas fases como de reorganización al interior pero también se fraguan en negociaciones recurrentes con el Estado procesos de mediación que limitan la organización y la autogestión para el acceso a determinados elementos de su entorno de su biodiversidad de sus territorios en estas en estas negociaciones emergen actores sociales en la intermediación como son proyectos y programas como reforestación proyectos y programas como el mejoramiento de las condiciones del lago o pago por servicios ambientales son otras mediaciones que surgen en esta relación para el control negociación que suele constituirse como un factor de mediatización y también como un factor de desmovilización y el otro de las formas que adquieren estos procesos de defensa son la reconstitución de territorios a partir de conflictos y formas nuevas de organización apelando a los usos y costumbres en distintas condiciones históricas que como comunidad indígena le corresponde frente a un orden institucional en este tipo de confrontación la dimensión patrimonial del territorio como recurso colectivo de movilización como instancia de toma de decisiones y de control social se erige sin duda como un recurso político de primer orden en la defensa de lo que les es propio para cerrar y ya evitar que me pasen la otra tarjeta voy a hacer como un salto mortal pero espero que no se corte el sentido de lo que hemos venido conversando si bien cuando hablamos de los derechos bioculturales compartimos la convicción de que por principio la diversidad biocultural no puede desvincularse de las sociedades y culturas que la han hecho posible y que por lo tanto debería reconocerse y regirse en el marco de los derechos colectivos también es cierto que no podemos dejar de lado la importancia de instrumentos internacionales leyes y disposiciones en la materia que por parte del Estado mexicano coadyuvan deberían hacerlo al reconocimiento y la protección de la diversidad biocultural en estas consideraciones tampoco podemos dejar de lado que dadas las actuales condiciones de crisis ambiental de pérdida de biodiversidad y de diversidad cultural el modelo económico de la producción de alimentos y patentes en la industria farmacéutica por ejemplo o de expansión de los mercados mundiales de despojo histórico que se hace presente en conflictos y disputa por los territorios por los recursos naturales y la cultura la discusión en torno al patrimonio biocultural debe nutrirse del análisis de procesos tanto en ámbitos locales como regionales y nacionales para cerrar me interesa dejar anotada una reflexión no podemos dejar de lado el quehacer de nuestra institución del Instituto Nacional de Antropología e Historia en materia de patrimonio cultural que día a día nos muestra que esta tarea debe ser asumida a la luz de procesos que evidencia la multiplicidad de condiciones y actores que convergen en aquello que llamamos patrimonio cultural y que en muchos casos más que su fortalecimiento apuntan a su vulnerabilidad acercarnos a la diversidad biocultural a partir del abordaje del territorio ha sido una vía que nos ha generado respuestas sobre aspectos diversos referidos a concepciones a formas de apropiación y prácticas locales del territorio según diferentes dimensiones y escalas aspectos que como hemos pretendido mostrar devienen en el resguardo y generación de biodiversidad de conocimientos y maneras de conocer de interacciones entre la sociedad de concebir el mundo y la naturaleza pero también ponen sobre la mesa procesos de pérdida de diversidad en condiciones de crisis ambientales de confrontación y de agudización de la desigualdad social muchas gracias no es poca cosa una velada llamada de atención sobre lo que estamos haciendo en torno del patrimonio cultural al seccionarlo no lo dijo pero lo dijo es el problema que lo dijo y seccionarlo en términos de esta separación cultural distanciado de lo biológico en primer lugar y entonces se me vino a la mente la idea de la complejidad pero entre la gente común la complejidad no existe simplemente dicen que está cabrón y ahí se queda pero pero el me ha gustado mucho esta llamada de atención cuando te referiste a Cherán que dices bueno estos talabosques saqueadores del bosque que asolaron diversas comunidades indígenas orilló a la reconstitución de un nosotros lo que por supuesto los lleva a pensar lo que éramos en ellos lo que queremos ser además y hay también un grito silencioso de tenemos que montar esto sobre la base de un debemos porque debimos ser o sea como una especie de autorrecriminación del abandono del abandono de esto que les daba sentido colectivo me gustó mucho esa idea pero no es el caso de que yo haga otra ponencia sino el caso de que los que están asistiendo puedan puedan expresar sus opiniones dudas aclaraciones reclamaciones mentadas de menta si es que las hay para degustarlas adelante tenemos micrófono por allá verdad bueno a mí me parece que mencionaste una parte muy importante en la cuestión de los patrimonios no oficiales y creo que eso se ha discutido y debatido poco estamos yendo mucho a lo que la oficialidad dice que es patrimonio pero justamente lo no oficial a mí me parece que está aquí y bueno obviamente la presentación no va a tocar todo pero cómo trabajar con eso de lo no oficial desde lo biocultural y lo pienso mucho desde las ciudades porque lo que estás presentando es más enfocado a los territorios donde evidentemente está una amenaza sumamente fuerte pero que en las ciudades qué pasa con lo biocultural pareciera que no existe y que no tenemos derecho a tener un patrimonio biocultural en la ciudad ayer caminábamos buscando un cajero y el sol era intenso y todo era cemento y cuando vimos un árbol estaba mucha gente abajo del árbol reunida y bromeamos el árbol tiene que ser patrimonio cultural entonces en las ciudades también tenemos derecho a esa bioculturalidad y cómo la tenemos que recrear y defender y otro ejemplo que me parece también dentro de lo no oficial y vinculado justamente a estas cosmovisiones de pueblos indígenas es por ejemplo la cuestión de los ecuaros no sé si lo pronuncio bien ecuaros los estos pues patios donde se cultivan y donde son las mujeres quienes cultivan las plantas medicinales de ornato y que se están perdiendo a toda velocidad en algunas comunidades purépecha por ejemplo y que justamente donde se trenzan las relaciones de género y lo biocultural y a esa dimensión más microsocial que es la casa que es lo doméstico pero sí me parece muy interesante lo que dice la ponencia en la relación de los permisos de pedir permiso en cuanto a la pertenencia de nosotros no dentro de nuestros territorios comunales es cierto y es muy cierto que las políticas públicas nos han dejado olvidar a nuestros dioses ancestrales por decirlo así nosotros le pedimos al Juane que es el mundo vegetal un permiso para disponer de alguna planta ya para usarlo como alimento o como vivienda o como uso ceremonial ahora ya no es posible en diferentes áreas no de nuestro territorio porque ya intervienen las políticas públicas como ecología que no nos permite cortarlo porque no tenemos el permiso oficial y tampoco ponemos disponer de las pescas por ejemplo por decirlo así que nosotros tenemos dioses en ese sentido que le decimos Asu que es la diosa del mar y de todo aquello que subsiste en el agua antes nosotros pedíamos el permiso a nuestro Asu para poderle solicitar la pesca para subsistir para que viva nuestra familia y se alimente ahora no tenemos esa facultad simplemente tenemos que ir a otras partes de las autoridades pesqueras para poder pescar dentro de nuestro territorio por decirlo así es todo Usted comentaba bueno en toda la presentación estas distinciones que hay entre los conceptos que a veces patrimonio no existe en las comunidades es otra conceptualización del entorno de cómo se apropia de cómo se vive y en ese sentido me gustaría que comentara entonces qué sentido tienen las declaraciones de patrimonio cultural inmaterial cuando son vidas totalmente distintas bueno se entrelazan pero tienen significados en la vida real muy distintas entonces qué sentido tienen estas declaraciones pues muchas gracias por las preguntas voy a intentar contestar las otras me las voy a llevar como reflexión porque son esta última es de las muy centrales cómo es que que traducimos desde las investigaciones desde las instituciones elementos a los que se les pone ese nombre pero que tienen o no correspondencia pero que al mismo tiempo al instituirlas ya estamos generando ahí un proceso de mediación y de modificación muy importante yo me acuerdo en trabajo en la Universidad Intercultural de Michoacán tiempo de clases allá y les preguntaba a mis alumnos que era para ellos que era su cultura y me respondían prácticamente como un folleto pánico mi cultura es la gastronomía la danza el baile ya era una descomposición una fragmentación y era con conceptos que no son los propios entonces estas estas formas de reglamentar de regular también van a tener una incidencia en lo que se concibe como la cultura y así como no hay el sentido no hay no hay la palabra patrimonio pero si hay un sentido de patrimonio que desde el punto de vista está mucho más vinculado al sentido del legado aquello que me dieron y de lo que soy responsable para transmitir esa parte me parece importante porque nuevamente decíamos las políticas y los instrumentos no son inocuos o sea tienen una incidencia y configuran y por supuesto que entonces se va a buscar fragmentar y clasificar y sobreclasificar algo que de suyo es un componente muy integrado y con esto voy un poco a lo que comentaba Hilario en todos estos procedimientos sin duda la clasificación y la poner las cosas de un lado y de otro pues funciona en términos analíticos el punto es cómo reintegrar en la concepción básica les voy a comentar dos enseñanzas para mí muy fuertes estamos hablando entre que lo cultural y lo natural y estando justamente en el análisis de la de la de la de la colecta esta de nidos de abejas silvestres le preguntaba tenía el lobón el nido y le preguntaba a uno de los de los que lo colectaron y esto qué es es animal o vegetal para mí era importante esa distinción porque bueno pues el lobón pues es está hecho de tierra está hecho de plantitas pero si no hubiera la intermediación de la abejita pues no existiría entonces es animal o vegetal y me dice qué preguntas te haces es así como cuando ustedes separan entre la naturaleza y la cultura o sea fue así como pues sí o sea están están la la el gran reto es después de esas formas de clasificación cómo reintegras es muy importante en términos de políticas públicas la clasificación patrimonio cultural material patrimonio cultural inmaterial pero qué tanto esas distinciones en las distintas formas de patrimonio inmaterial o ahora del patrimonio biocultural qué tanto no estamos operando en una fragmentación de algo que no necesariamente nos va a llevar a lo que buscamos que es la protección proteges un pedacito de una cosa proteges un pedacito de otra yo creo que son cosas que habría que ver respecto a lo a lo que comentaba Georgina este de lo de lo de este patrimonio no oficial y en el caso de las ciudades yo ahí lo que preguntaría más es si hay derecho a ese patrimonio biocultural es quiénes son los sujetos de ese patrimonio como para pensar quiénes son los que van a hacer o a rehacer esa diversidad biocultural que se constituye en patrimonio como es yo pienso que hay que hacer más la pregunta hacia los actores sociales que constituirían o reconstituirían un sentido de algo común pero no sé si por ahí si por ahí iría en esta cuestión de lo transgénico que comentaban tiene que ver un poco con esto de la manera como se hacen las palabras sin duda por lo menos hoy por hoy el maíz transgénico está ahorita detenido ya no aquí en México a reserva de esta parte de cultivos experimentales pero lo que es muy delicado es que son términos a los que los agricultores se están acostumbrando y ahora a las formas de maíces mejorados que han existido ya como política agroalimentaria de tiempo atrás pues para ellos son transgénicos cuando realmente vayan a llegar algunas especies transgénicas ya ni siquiera van a hacer caso de eso porque pues ya ya lo ya lo ya internalizan o sea qué tanto estos conceptos se internalizan y se modifican después la acción en estas cuestiones de lo de la de los permisos ahí es en donde justamente considero yo en esta la distinción entre cuál es la instancia a la que se le pide permiso cuando se le pide permiso a las entidades del bosque a las entidades del agua ahí hay de suyo mecanismo de regulación ahí hay de suyo mecanismo de sanción esas son las que están las que han permitido que todo esto se proteja y que todo esto siga existiendo en qué momento se hay un rompimiento absolutamente total y se convierte solamente en una leyenda ya deja de ser una práctica de una regulación interna creo que sería este más bueno es una lástima tener solamente este tiempo ojalá que tengamos oportunidad de leer tu texto en extenso y dialogar un poco más y bueno muchísimas gracias de verdad yo quedé encantado con tu charla y en nombre del INA de la ENA del CRIM UNAM de Culturas Populares del Gobierno del Estado y de todos los que están detrás de la organización Ángeles, Arcángeles y Querubines y al propio pues muchísimas gracias y una felicitación de la ENA de la ENA Gracias por ver el video.